¿Qué es lo que se ha preparado con todo? ¿Qué es lo que se ha preparado con todo? ¿Qué es lo que se ha preparado con todo? ¿Qué es lo que se ha preparado con todo? ¿Qué es lo que se ha preparado con todo? ¿Qué es lo que se ha preparado con todo? ¿Qué es lo que se ha preparado con todo? ¿Qué es lo que se ha preparado con todo? ¿Qué es lo que se ha preparado con todo? ¿Qué es lo que se ha preparado con todo? ¿Qué es lo que se ha preparado con todo? ¿Qué es lo que se ha preparado con todo? ¿Qué es lo que se ha preparado con todo? ¿Qué es lo que se ha preparado con todo? ¿Qué es lo que se ha preparado con todo? ¿Qué es lo que se ha preparado con todo? ¿Qué es lo que se ha preparado con todo? ¿Qué es lo que se ha preparado con todo? ¿Qué es lo que se ha preparado con todo?